Un grito en el alma, un grito de amor, está resonando en todo el corazón Te quieres salir cuando escucha tu voz, tú ni siquiera prestas atención De tantas mujeres que existen aquí, tú eres la preferida para yo escribir Y si sigues así, con tu indiferencia, yo voy a dejar ya de pensar en ti Y si acaso preguntan de quién es la dueña de mi sentimiento que hoy dedico aquí Ay, yo te voy a decir que se me olvidó a quien dediqué y compuse esta canción Yo te voy a decir que se me olvidó a quien dediqué y compuse esta canción Cuando digo tu nombre en una reunión, la llama se enciende sin ninguna razón La luna se mueve y me lleva hacia ti, para se abrazarte y no dejarte mas ir El sol aparece con nuevos colores, con nuevos arcoíris y nuevos horizontes Todo esto que pasa tiene la explicación que ha llegado a mi vida y la dueña de mi amor Ay, yo ya voy a decir que no se me olvidó a quien dediqué y compuse esta canción Ay, yo ya voy a decir que no se me olvidó a quien dediqué y compuse esta canción Ay, yo ya voy a decir que no se me olvidó a quien dediqué y compuse esta canción Ay, yo ya voy a decir que no se me olvidó a quien dediqué y compuse esta canción Ay, yo ya voy a decir que no se me olvidó a quien dediqué y compuse esta canción Ay, yo ya voy a decir que no se me olvidó a quien dediqué y compuse esta canción Gracias por ver el video.